La Iguana.tv. Diez años de verdad. En primera instancia hubo quien recordó las amenazas de impedir el funcionamiento del Nord Stream 2 formuladas por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Esto fue, recuerden ustedes, el pasado 7 de febrero en el caso de que Rusia decidiera incursionar militarmente en el este de Ucrania y con independencia de los perjuicios causados a Alemania. Vamos a mostrar este video y vamos a tenerlo a tiro para volverlo a mostrar porque ya en febrero, y así lo dije al inicio del programa, Biden amenazó directamente con acabar con los gasoductos Nord Stream. Veanlo ustedes mismos. Adelante. Lo acaban de ver, lo acaban de escuchar. El mismo Biden, cual pitonizo, dijo lo que sucedería y lo que sucedió de hecho. Lo amenazó.